Bueno, seguramente usted ya identifica la música. Ya está junto a nosotros, Darío Córdoba. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho poder tenerte por acá. Sobre todo, tal vez momentos más complicados que está viviendo nuestro país, pero es un momento interesante también de poder hablar respecto a lo que nos gusta tanto, que tiene que ver con nuestra gastronomía. Y sobre todo, entiendo, con los premiados, los mejores, no sé cómo catalogarlos. Pero tú eres el experto aquí para que nos digas. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero existe el Círculo de Cronistas Gastronómicos. Esta es una asociación gremial donde reúne a comentaristas, críticos y gente que realmente difunde la gastronomía a través de diferentes áreas, como la fotografía o la investigación histórica, en todos los medios. Y básicamente lo que están interesados en potenciar y dar a conocer la buena gastronomía de Chile. No necesariamente la chilena, sino que todo. Tengo el gusto y el privilegio de ser parte y una vez al año nosotros nos juntamos a discutir y ver qué es lo más notable del año en gastronomía y en vinos. Estos premios se entregaron recién el martes pasado. Con todo, son como 12 premios, así que vamos a coger solamente algunos para comentarlos. Después de... Marco Rivas, ya hemos hablado un poco de él, es el chef a cargo del restaurante Stroh, del hotel Ritz-Karton. Llegó hace un par de años a Chile de forma un poco bajo perfil, algo opacado por la apertura de su restaurante hermano, que fue el Arola, que es de Sergi Arola con Estrella Michelin. Y de a poquito fue haciendo un trabajo constante, súper consistente, con un muy buen equipo armado y sobre todo con sabores tremendamente coherentes a través de las diferentes cartas. Él comenzó primero a conocer los productos locales, a empaparse de ellos, a ver cuáles son sus potenciales sabores combinables. Trajo todo este sazón mexicano que siempre va con mucho picante, sobre todo. Lo adaptó muy bien a los ajíes que tenemos acá, desde el ají amarillo chileno clásico, que es el cristal, hasta el ají americano, que es un poquito más largo y con menos picor, hasta los peruanos que ya están. Y comenzó a hacer toda una fusión muy lograda de los productos, sobre todo los productos del mar. Por ejemplo, ese es un ceviche que combina con un toque de ají amarillo, tiene otros, por ejemplo, unos ostiones con agua chile, tiene unas ensaladas tremendamente elegantes. Y comenzó a trabajar, como te decía, estos productos locales con una elegancia bastante única. ¿Qué es lo que es el resultado? Que tenemos un restaurante, como el Estro, nuevamente, donde tienes sabor, tienes platos súper originales, tienes elegancia y tienes una pretensión súper moderada también. Eso es un balance muy difícil de hacer. Y como te digo, la consistencia de esas cartas llevó a que lo premiéramos como uno de los mejores, el mejor chef del año. Eso en el caso del mejor chef. El mejor chef. Perfecto. Una de los chefs revelación también es otra de la categoría, que básicamente no necesariamente son los nuevos chefs, sino los chefs que en un momento, que durante el año, explotaron finalmente. Encontraron tal vez la madurez en su cocina, el balance en los ingredientes, y uno de ellos es Ignacio Valle. Ignacio Valle es un joven cocinero chileno que está en este momento a cargo de los fogones del Ópera. El Ópera, este es un restaurante tremendamente clásico, uno de los buenos restaurantes de la capital, que siempre tuvo chefs europeos. Partió con Frank Didoné, un chef francés bastante reconocido en nuestro país, que logró llevarlo a un muy buen nivel en su principio. Después siguió con Mathieu Michel, chef belga, realmente reconocido, tremendamente creativo, que le gustan los sabores sencillos presentados de forma elegante. Después finalmente volvió Frank durante un periodo y durante toda esta transición, Ignacio estuvo de su chef. El su chef básicamente es el segundo en la cocina, el que apoya al chef y el que básicamente ejecuta también día a día todos estos platos. Entonces tenía un conocimiento, pero no tenía todo el bagaje de la cocina europea que plantea Ópera. Ignacio logró sacarse esto súper bien, con una carta un poquito dubitativa, tal vez un poquito menos elegante que lo que hemos visto en una primera ocasión. Después logró mejorar, trajo también su propia visión al Ópera, algo que es bastante difícil cuando tienes un restaurante tan europeo y casi temático en su cocina. Lo hizo con balance, lo hizo con un poquito más de enjundia tal vez que su trabajo anterior. Así que está súper consistente, ha ido sacando, saca al menos dos cartas al año, súper, tremendamente lograda. Y ha logrado mantener un nivel que no era fácil, no es fácil para nada cambiar un chef cuando tuviera un restaurante tan top de nuestro país. Así que felicitaciones por Ignacio, no me cabe duda que va a seguir dando que hablar y va a ser realmente reconocido nuevamente, probablemente durante los próximos años, cuando ya aún tome más confianza. Las primeras cartas son siempre dubitativas, que no quieres cambiar. Claro, porque estás un poco probando el rodaje, como se dice. Claro, no quieres hacer un cambio tan radical con lo que estaban haciendo tus antecesores, estás afinando el equipo, estás buscando nuevos proveedores, estás viendo cómo trabajas. Pero ya después vas logrando, vas conociendo las mañas. Y vamos finalmente con el, bueno, uno de los mejores restaurantes del año, el Osaka, de Ciro Guatanave. Ciro, bueno, reconocido por el programa Televisión, Osaka es una cadena de origen limeño, que tiene locales en Buenos Aires también y tiene locales también en, ¿cómo se llama esto?, en Santiago y en otras áreas. Pero el Osaka Chile es el único reconocido dentro de los 50 best de Latinoamérica. Es uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica y uno creo que el segundo mejor restaurante de Chile según los 50 best. Es un restaurante que trabaja con los productos locales, le pone la sazón de alguna forma peruana y también trabaja con las técnicas orientales. Está tremendamente logrado, es un restaurante súper caro, pero realmente los vale. Es estiloso, ahí tienes por ejemplo unas lenguas sopleteadas con un puré de palta, con un toque de nabo. Tienes estos, por ejemplo, el Tiraito Shoga, que es con un toque de mango también, que va jugando con los agridulces, que está trabajando en su concepto, no solo en la comida, sino también con los productos, está trabajando también con sabores innovadores en sus tragos y también con sus servicios. Entonces, es un restaurante redondito y realmente quien va a Osaka, te puedo decir que no queda origen diferente. Perfecto. Darío, yo sé que este es un pequeño adelanto. ¿Dónde la gente puede conocer los otros premiados de lo que decidió el círculo gastronómico? Obviamente en 800.cl, en el fundia.cl, ya está publicado todo eso. En los otros sitios de nuestros amigos cronistas también. Bueno, y básicamente recuerden que estos premios los otorga a gente que realmente le gusta el buen vivir y le encanta que la buena gastronomía sea apreciada por todos. Muy bien, pues entonces ahí están los detalles. Pueden en 800.cl encontrar ahí los otros que fueron galardonados entonces por el círculo gastronómico. Muchas gracias Darío por acompañarnos y nos vemos el otro sábado. Nos vemos la próxima semana. Chao. Vamos al corte, volvemos con más. Chao. 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 Gracias.